El Campeonato Nacional de Galgos ha sido el que ha centrado toda la actualidad en Medina del Campo este fin de semana. Los galgueros han tomado Medina durante tres días en los que se ha notado más ambiente por las calles, sobre todo el sábado. La climatología ha sido el factor del que ha dependido el transcurso del campeonato, que no ha arrojado resultados claros hasta el domingo. Echamos un vistazo a lo que ha pasado en la actualidad de Medina del Campo durante este fin de semana. Nos remontamos al pasado viernes por la tarde, en la que ya se iniciaba oficialmente con el primer evento dentro de la agenda programada por el Ayuntamiento para este 2013, el 75 Campeonato Nacional de Galgos en Campo, Copa del Rey, que iniciaba las actividades programadas en Medina del Campo, que tienen como denominador común la capacidad de atraer a miles de personas a la localidad. De hecho, hemos visto más movimiento de gente por las calles debido al campeonato y los restaurantes y hoteles de la villa han estado llenos durante un fin de semana, en el que los cambios en la meteorología han sido los que han mandado en el campeonato. Lo más reseñable ha sido el acceso a la carpa y la zona alta del Coto, Cerro del Aire. Los caminos de acceso que fueron habilitados por la Federación Nacional de Galgos no han aguantado la lluvia y se han convertido en auténticos barrizales. Varios turismos tuvieron en la tarde del sábado que recibir asistencia de la grúa para poder salir porque se quedaban atrancados en el barro. Solamente pasaron los que tenían todoterrenos. Los 75 agentes del ámbito de la seguridad de protección civil, guardia civil, policía local, se han encargado de velar por un transcurso lo más normal posible del campeonato. Nos remontamos al pasado viernes cuando la Federación Española de Galgos iniciaba los actos de presentación y protocolarios en el Pablo Cáceres. El acto se abrió con un vídeo de presentación de Medina del Campo al que siguió la entrega de los Premios Galgo España 2012 a siete personalidades que se han destacado por su labor en defensa del deporte galguero. El acto continuó con la intervención de las autoridades tanto locales y regionales como las autoridades federativas, como son Óscar Hernández, el presidente de la Federación Castellano y Leonesa de Galgos, y Luis Ángel Vegas, presidente de la Federación Española de Galgos. Para concluir el acto, el poeta andaluz José León realizó una pequeña actuación y, por supuesto, no faltó el tan esperado sorteo de colleras. Liona de Andalucía y Soledad de Castilla-La Mancha se llevaron la primera collera. Eso el viernes, el sábado y el domingo, como les decimos, fueron los continuos cambios en el tiempo los que marcaron el desarrollo de la competición. Después del reconocimiento veterinario a los 16 galgos, se presentó y después se comenzó con el inicio de la competición. Vimos cómo la zona habilitada para el público estaba a rebosar. Se calcula que había más de 15.000 personas. El sábado, aunque hizo un poco mejor, acabó sin resultados definitivos para los galgos. Hubo carreras nulas en la mayor parte de las colleras y puntos muy repartidos. En una jornada marcada por el tiempo desagradable y las liebres desaprovechadas inició el campeonato de España con los octavos de final. El inicio de la jornada se demoró por problemas técnicos que la organización intentará subsanar en lo sucesivo. Sin embargo, sobre las 11 y media de la mañana, la mano arrancaba desde la misma cuesta del aire. Según la Federación Española de Galgos, el tumulto de gente, la música, la carpa y la afluencia de público espantaron a las liebres. Pero hubo bonitas carreras y el terreno era el más propicio para los canes. Ya el domingo y con frío y lluvia como protagonistas, menos personas en el coto por ese problema de acceso donde tan solo accedían al mismo cerca de 1.200 personas. Aún así, ya tenemos los ocho perros que disputarán el próximo fin de semana cuando se retome la competición las próximas colleras. La primera la correrá Divina de los Montes de Castilla-La Mancha frente a Rocío del Rocío de Castilla y León. La segunda collera será entre Piraña de Extremadura y Raya Blanca de Castilla-La Mancha. La tercera para Liona de Andalucía frente a su compañera de Comunidad, Crisis de Alex. Y la cuarta y última collera será disputada por Muñeca de Portillo de Murcia frente a Venus de Andalucía. Como ven, la medinense Canosa, la gran apuesta de Medina del Campo, no ha conseguido pasar. Se corrieron en total 11 liebres, de las que solo 3 fueron nulas por falta de tiempo. Además de las 8 colleras, 5 se resolvieron en una única carrera.